¡Hola! ¿Qué tal aficionados y aficionadas al Paris Saint-Germain y de todos los equipos del mundo? Pero en esta ocasión especial va dedicado más a la gente de Costa Rica. ¿Y por qué a la gente de Costa Rica? Bueno, el último partido contra el IL me hizo reflexionar y ser consciente del gran, gran guardameta que tiene el equipo. Estoy hablando de Keylor Navas y me acordé de lo injusto que fue su trato en su salida del Real Madrid. Yo en aquella época estaba en España y me tocó vivirlo muy de cerca. Realmente fue muy injusto por no decir otros calificativos que si los digo me bajan el video y no queremos eso. Porque detendría nuestro gran crecimiento y no. Pero bueno, les dejo este homenaje a Keylor Navas y una parte del video donde dice el director deportivo que ha sido el mejor recluta que ha fichado en toda su gestión en el equipo. Una pregunta muy precisa. La primera es sobre Keylor Navas. ¿Vos lo has reclutado hace un año y medio? ¿Es tu mejor reclutado? Sí. Honnêtamente, es muy importante. Es un témo que ha dado una estabilidad. Es un témo que ha dado un poco a poco. Suscríbete y comenta si crees que Keylor Navas al día de hoy, estamos en marzo, 20 de marzo, Keylor Navas es el mejor portero del mundo, yo creo que sí, yo levanto la mano. ¡Gracias por ver el video!